El grupo operativo de rentas departamental sigue luchando en pro de la salud de todos los consumidores y de las rentas del departamento, en esta ocasión en operativos conjuntos al sur del departamento del Huila. Se logra esta incautación teniendo en cuenta que quien transportaba estas botellas de whisky no importaban con la documentación y venían del país vecino del Ecuador. Esta actividad se realizó en la vía Mocoa-Pitalito a la altura del kilómetro 99 más 500 metros. Aquí en la ciudad de Neiva fueron aprendidas más de 150 botellas de un vino procedente del departamento de Cundinamarca. Hago énfasis en que la estampilla que estamos observando en este momento es la del departamento de Cundinamarca. Para nuestro departamento las estampillas autorizadas son estas. Estas son las estampillas que deben de llevar todos los licores que se venden en el departamento del Huila. La invitación a todos los tenderos y comerciantes es a que denuncie. Recuerda, denuncia y cobra. Sé parte del equipo anticontrabando. Compre, venda y consuma legal. Huila crece en fiscalización y protección de la salud de los huilenses.